de la mediación. Seguimos platicando esta mañana de los retos de la mediación aquí en Jalisco con Emiliano Magallanes. Ya nos dijiste los casos que sí atienden. ¿Cuáles casos no atienden también para que no se confunda la población? Bien, Mayra, evidentemente la mediación, la conciliación tiene límites. Límites, como lo marca nuestra ley de justicia alternativa en su artículo quinto establece el catálogo de conductas penales que por su naturaleza, asuntos de alto impacto, de gran trascendencia social, no podrán ser resueltos a través de la mediación. Estamos hablando de secuestros, kirmen organizado, feminicidio, desaparición forzada, asuntos que afortunadamente en Jalisco por lo menos no son la mayoría. Son asuntos que no podemos atender, pero afortunadamente el resto sí podemos atenderse a través de la mediación. El ciudadano únicamente tiene que acudir al Instituto de Justicia Alternativa, presentar el asunto, exponer la problemática que está viviendo, darnos los elementos básicos, el nombre del vecino, la persona con la cual tiene el conflicto, algún domicilio para poder entregarle la carta de invitación y nada más. Posteriormente nosotros vamos a entregar la carta de invitación, vamos a fijar una fecha, una hora, para iniciar el proceso de mediación en las sesiones que sean necesarias. Las sesiones aproximadamente duran un par de horas y en ese par de horas estamos procurando avanzar, resolver lo más que se pueda de los conflictos. A veces hay conflictos muy entrampados, muy complicados, pero intentamos resolver lo medular, lo más importante para que las personas puedan estar más tranquilas y vivir de manera mucho más pacífica. ¿El instituto tiene solamente una sede, es decir, un vecino de Tala, por ejemplo, tiene un problema, se tiene que trasladar hasta acá? No, Mayra, tenemos, como lo marca el decreto de implementación, sedes prácticamente en todas las cabeceras económicas del Estado, desde la zona norte en Colotlán, en Costa Sur en Nautlán, en Los Altos, en Tepatitlán, Lagos de Moreno, en Puerto Vallarta, en Zapotlán el Grande, en Tequila, en Ameca, tenemos aquí un módulo también en el sistema penitenciario en Puente Grande, tenemos un espacio en el Centro de Justicia para las Mujeres y la sede central, que la tenemos en la capital del Estado, muy cerca de aquí, entre la paz y libertad, en la calle Moscú número sesenta, estamos trabajando de lunes a viernes de nueve a cinco de la tarde, el servicio es completamente gratuito, es muy importante que acuda al Instituto de Justicia Alternativa y aproveche también estos beneficios para que pueda realmente resolver las diferencias, los conflictos que tenga, y pueda realmente estar tranquilo. Que todos estos datos los puede consultar en una página de internet que tienen. Efectivamente, María, tenemos una página web, www.hija.gov.mx, tenemos también redes sociales, arroba hija guión bajo Jalisco, y una cuenta en Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, un teléfono trece ochenta cero 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 con más de treinta extensiones. Bien, Emiliano, gracias. Marina, muchas gracias. Buen fin de semana. Y invitar a los ciudadanos que acudan a la cultura de la paz. Muy buenos días. Y felicidades a todos los psicólogos que ya lo decíamos, que ¿cuántos psicólogos trabajarán con ustedes? Bueno, tenemos compañeras y compañeros psicólogos en el Instituto de Justicia Alternativa, tanto llevando mediaciones como también en las áreas de capacitación. Pues felicidades a todos ellos y que sea un trabajo rápido, que lleguen a la mediación de una manera rápida, en beneficio de la sociedad que a como lo necesitamos. Eso es lo más importante, todo esto es por y para la sociedad, para lograr todos una cultura de la paz. Gracias, Emiliano. Vamos con Trini, tiene más información para usted. Así es, Mayra, muchísimas gracias, y yo voy a hacer una prueba aquí del tema que nos trae precisamente a este espacio. Emiliano, quien acaba de estar ahorita con Mayra, es un hombre que siempre que viene a una televisora, está impecable. Su zapato, su traje, su corbata, así es Emiliano, siempre viene guapísimo, y precisamente quien sabe de esto, de la imagen de un servidor público o de un político, es Aurelio Lozano, y nos da mucho gusto que estés aquí. Al contrario, al contrario, Trini, muy buenos días, muchas gracias por invitarme aquí a la revista Jalisco, y sí, fíjate que este caballero que acaba de retirarse, este funcionario. Sí, Emiliano Magallanes, director de Difusión del Instituto de Justicia Alternativa. Ah, muy bien, pues ciertamente, muy buena imagen, muy buena imagen, ahorita que bien lo comentabas, y es importante mencionar que pues un político, y en especial Trini, una personalidad pública, como lo son los políticos que siempre están prácticamente en el ojo del huracán, no solamente de su gente, de la gente que gobiernan, sino también, por supuesto, de los medios de comunicación, o las redes que son impactantes, que en el instante te enteras de lo que sucede, si se puso bien los calcetines, si no los usó bien, que a veces pueden ser temas. Hola, Mayra. Hola, Mayra. Bienvenido, Aurelio. Muchas gracias, Mayra. Adelante, adelante. Qué gusto verte una vez más. Y entonces, pues bueno, a veces el utilizar unos calcetines al revés, el que le hayan cortado mal el cabello al político, por ejemplo, el que algún expresidente haya utilizado, por ejemplo, botas durante todo su mandato, especialmente botas con Charol cuando fue a la Casa Blanca a visitar al presidente de los Estados Unidos, son cosas que han marcado una candidata presidenciable de Acción Nacional, Margarita Zavala, ex primera dama, que siempre trae el rebozo y que muchas damas la critican y la criticaron, que no se maquilla, que no se peina, que muy sencilla, pues bueno, es su estilo, pero es muy interesante hablar de la imagen de todos los políticos. Lo que se dice, se proyecta también con el cuerpo, con sus movimientos, con la vestimenta, con... Exactamente, si hablamos de imagen en general, realmente la imagen de una persona lo es todo, desde un ama de casa, desde un caballero, desde un empresario, un estudiante, y en el caso de un político, también lo es todo, es decir, lo que dices, cómo lo dices, cómo observas, cómo te observan, lo que traes externamente, que puede ser tu peinado, tu corte, tu tinte, tu maquillaje, tus accesorios, tu comunicación no verbal, por ejemplo, hay muchos políticos que mueven bastante las manos, ¿no? Y tienen los movimientos estudiados, y muchas veces en campaña, con más... Interés o propósito, ¿no? O a propósito, yo voy a crear, voy a construir, voy a traer, voy a dar, ¿no? Entonces, nunca vas a ver un político con los brazos cruzados y menos en campaña, ¿no? O así, o esta cara de... este cuerpo de descanso. Claro, porque es como una especie de bloqueo con las personas que está así interactuando, ¿no? Les crean una personalidad. Sí. Para que se vea reflejado el ciudadano con él, a lo mejor todo el tiempo él usó traje porque era empresario, pero sabes que hay que vestirte de pantalón de mezclilla porque te vas a ir a reunir con él, con quienes están en el campo. Así es. Y a lo mejor a él no le gusta, pero él se va a sentir más en confianza, el ciudadano, y a lo mejor va a ir a la urna y va a dar su voto por él. Exactamente. Yo creo que un punto muy importante es crear la empatía, de tal manera que a donde vayas es básicamente como debes de vestirte. Ciertamente, si es un político que va al campo, pues entonces seguramente su equipo, porque bueno, tiene normalmente un equipo de asesores o simplemente de asistentes, sí estarán al pendiente de llevarle sus botas, su pantalón de mezclilla, su chaleco, su camisa, cuadros, inclusive hay ciertos protocolos, ¿no? Por ejemplo, cuando viene el presidente de la república a este estado o a otros, en el protocolo le avisan a las autoridades locales, el señor presidente de la república no va a llegar con corbata. Entonces, todos los políticos locales tienen que quitarse la corbata, porque el señor presidente de la república no va a traer corbata. Pero sí debería ser tan importante la imagen de, me voy a fijar en el zapato, a lo que traen aquí. Yo creo que todo es importante finalmente, porque como bien decía Trini, lo que traes por dentro manera finalmente lo reflejas. Entonces, aunque seas una eminencia intelectual, política, yo creo que debe de haber un equilibrio en todos los sentidos. Excepto Albert Einstein, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues, efectivamente, ¿no? Ahí se le perdona. Hay quienes se dan el lujo, hay quienes se dan el lujo de romper con los esquemas, pero regularmente, de manera general, el político, y hablando en México, a nivel internacional, no se atreven a romper con esos esquemas. No, no se atreven a romper con los esquemas, mucho menos cuando están en campaña, ya cuando llegan a ocupar un puesto político, pues bueno, ya de alguna manera pueden relajar más su imagen, pero siempre es importante cuidar la imagen por parte del político en el lugar a donde vaya y donde esté. Por ejemplo, si va a ir a una reunión con embajadores, ¿no? Y al señor político, pues, le gusta andar de guaraches, bueno, le gusta andar quizás siempre con pantalón de mezclilla, y bueno, a lo mejor está el pantalón de mezclilla deslavado, una camisa, cuadros, pues bueno, es una imagen que quizás traiga un alcalde de alguna población muy pequeño, un municipio muy pequeño, sin embargo, si ese alcalde va a hermanar su ciudad, su municipio, a digamos, a algún lugar donde hay embajadores, donde hay cónsules, pues el protocolo va a marcar las reglas de etiqueta, el señor váyase de traje, váyase con su calcetín, váyase con su zapato de cintillas, es decir, los cánones o estándares dentro de la imagen en general. Hay quienes no han seguido esta parte del zapato, del traje, un claro ejemplo es Pedro Kumamoto, que llegó como candidato independiente, de mezclilla, de tenis, y ha sido muy criticado, pero para el ciudadano es mejor verlo así, ahí tomando decisiones. Yo creo que muchas veces son estrategias, de hecho tenemos ahí fotografías. Ahí tenemos una foto de él. Así es, yo creo que muchas veces son estrategias, por ejemplo, hay alcaldes que no utilizan nunca corbata, siempre saco con camisa, por ejemplo, entonces yo insisto, por ejemplo, si sí estás en una sesión plenaria, en el Congreso, si se va a entregar alguna medalla, por ejemplo, pues claro que el saco es importante. Las reglas de etiqueta ahorita se han, como les comento, relajado en el sentido de que ya no necesariamente siempre tienes que traer corbata, eso sí, pues si traes tu camisa, pues tampoco la vas a traer, en el caso de los caballeros, tampoco la vamos a traer desabrochada hasta el ombligo, que se vean ahí todos los vellitos y la cadena de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que suele pasar. Que suele pasar, ¿no? La joyería excesiva, por ejemplo, en el caso de un político o de una política es criticable, ¿no? Imagínate una primera dama en un país en donde tenemos desafortunadamente tantos problemas económicos, tanta escasez de recursos, que te le encuentres con un prendedor de un metal carísimo, un broche, etcétera. Pero bien lo dices tú, se han roto con esos esquemas, y dices tú, bueno, ¿cómo nos vamos a imaginar un político con un exceso en la joyería? Claro que los hay. Sí, lo hay. Y claro que los vemos que llegan a una reunión y el reloj, sabemos que cuesta sesenta, setenta mil, ciento veinte mil pesos. O más. O más. Y se vuelven un escándalo, pero ahí, hasta ahí se queda. A partir de este lenguaje no verbal, ¿podemos nosotros, los ciudadanos, identificar cuál es el interés primario de estos políticos y no caer en la falsa? Definitivamente. ¿Cómo es? Definitivamente. La indumentaria sí nos va a dar una radiografía del interior. Entonces, aunque ciertamente, insisto, muchos están muy bien asesorados, cuestiones precisamente como que un político traga un reloj carísimo, pues sí te va a hablar de que ese político, su interés es económico, a ver qué persigue, a ver qué alcanza, a ver qué saca. Entonces, ahí es importante que se acerque a la ciudadanía, también con la indumentaria, sí un reloj de calidad, ¿no? Porque, insisto, representa a una población, muchas veces el nivel político en cuestiones de nivel de representatividad, entre más grandes como que más importante, ¿no? Representas a más gente, a una comunidad mucho más grande, entonces, bueno, por ese motivo, sí vas a cuidar la calidad, quizá, de unos zapatos, de un traje, porque también hay políticos que traen trajes europeos de 100 mil, 150 mil pesos. Y te voy a comprobar ahorita con los fenómenos políticos que están sucediendo ahorita, cómo sí hay un deseo por esta clase política del servidor público de ocultar lo que tienen. Para el día de hoy se debió haber aprobado la ley de transparencia, la ley de 3 de 3, en el Congreso de la Unión, y se postergó a un mes más. ¿Qué significa esto? La clase política no quiere transparentar lo que tiene sus intereses con algún otro sector y su patrimonio, ¿no? O sus cuentas fiscales, lo que ha hecho, cómo ha conseguido. Pero lo vemos con el traje con el reloj, insisto, es un lenguaje más claro. Definitivamente. Así es, dentro de la imagen también, y ahí tienen que tener mucho cuidado las personalidades públicas, por ejemplo, y ha sido muy criticable, cuando a través de las redes, ¿no? Determinado senador de la república, resulta que en el patio del senado hizo una fiesta para la esposa, que fue el caso de un senador por Colima, ¿no? O, por ejemplo, nos damos cuenta de que se va a un restaurante carísimo de la Ciudad de México, un diputado federal o un senador, y entonces está o con sus asistentes o con algún empresario, algún conocido de él, y entonces están brindando con copas con champán, están comiendo caviar y se les ocurre tomarse una famosa selfie, que en el segundo se está en las redes y el patillo es caviar langosta, acompañado de champán, y entonces dices, oye, pero la gran cantidad de mexicanos, pues, estamos comiendo huevos con frijoles, ¿no? Y si bien nos va, entonces, ¿cómo es posible que tú te tomas esa fotografía? Entonces, por eso es tan importante la imagen, porque a veces no es solo la ropa, sino, ¿dónde estás? ¿Qué actitud tienes, no? Como aquel político que se la pasa a través de redes también, en sus vacaciones, en sus viajes, publicando, estoy en Tailandia, y me fui a no sé dónde, y me fui a Sudamérica, son errores garrafales en cuestión de imagen. Oye, y también el peso que le da las esposas de estos políticos. Claro. Que lo hemos visto aquí en nuestro país. Esposas e hijas e hijos. Así es. En cuestión de si fue actriz, de si fue muy reconocida, y que se están creando algunas candidaturas. Sí. Eso está pesando también mucho en nuestro país. Definitivamente, definitivamente, y eso, de hecho, a lo largo de la historia, pues, bueno, hay que recordar que desde Eva Perón y el señor Perón en Argentina, pues, el señor presidente tuvo la idea de casarse con una de las actrices más reconocidas de aquella época en Argentina, y ese fenómeno, bueno, pues, se va dando. En Francia también, el 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 presidente anterior a la actual, pues, también estaba estaba casado con una actriz muy muy reconocida francesa, que fue esposa de un rockero reconocido mundialmente. Miguel Alemán. Carla Bruni, Miguel Alemán, que se casó con una Miss Universo, francesa también. Entonces, eso es es válido, por supuesto, pero sí, desde el punto de vista de la imagen, yo creo que se hace, Mayra, para acercar a la gente que admira a esas actrices, y entonces complementan como sus proyectos políticos. Hay que ver. Y funcionan. Y funcionan. Hay que ver el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Chiapas, perdón, en donde, pues, el actual gobernador del estado de Chiapas, bueno, se casó hace unos meses con la actriz y cantante Anaí, y entonces, pues, bueno, se dice que busca ser un candidato presidenciale. Aguas con la imagen, aguas con la imagen, porque nos están dando todo, ellos solo se están dando, nos están dando la guía, el camino, para poder identificarnos solamente a aquellos que, pues, sí, presentan un programa de trabajo, un proyecto de gobierno, sino que lo que está detrás de este proyecto de gobierno. Así que, Aurelio. Que desvía nuestra atención. Exactamente. Ojo con lo que vemos, ojo con lo que escuchamos. Exactamente. Muchísimas gracias, Aurelio. Al contrario, gracias. Gracias, Aurelio. Gracias, Mayra, gracias, Trini, un placer estar con ustedes aquí en la revista Jalisco, y pues, muchas felicidades por todo el auditorio que tienen, desde luego. Gracias. Gracias por invitarme, un placer. Muchísimas gracias. Al contrario. Vamos a la pausa, comuníquese a treinta, treinta, cincuenta y trece, cero, siete, pases para que se vaya a Papirolas esta mañana.